Hola, bienvenidos a HTTV, mi nombre es Moisés León y el día de hoy le presentaremos nuestro Mega ISQ. Nuestro Mega ISQ es de la marca Mega Gen y de procedencia coreana. Con nuestro Mega ISQ obtendremos una medida exacta de la estabilidad del implante sin procedimiento invasivo. Ahora procederemos a realizar una simulación para poder medir la estabilidad del implante. Para ello necesitamos un SmartPeg y la funda que nos viene con nuestro Mega ISQ. Primero ponemos nuestro SmartPeg en el implante, procedemos a poner la funda y vamos a medir ahora la estabilidad con nuestro Mega ISQ. Vemos que la estabilidad es de 25. El Mega ISQ es un sistema de calidad que ayuda al dentista a decidir cuándo cargar, y evitar fallas en situaciones de alto riesgo. Y recuerden, el nivel de estabilidad en escala del ISQ es de 1 a 100. Cuando mayor sea el valor ISQ, más estable será el implante. Música 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 Música